¡Suscríbete al canal! Nosotros no miramos y dijimos, ¿qué pasó? Sí, le echa, le echa. Ahí va del bar y después lo expulsa. Ahí está, Pardo. Antía Pardo. Después le dice Chito Ayala por qué le echaste, le dice. Sí, así mismo. ¿Y le explica? Más que explicarle, seguramente lo ha hecho por incorrección y lo echa. No, 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 no. Ahí está y lo echa. No, no, no le dice porque es innecesario lo que hizo Pardo. Y él sonríe, no se da cuenta todavía de lo que ocurre. No toma la dimensión que pasó y se va Pardo en la cancha. Una tontería de Pardo que después lo admite y deja la cancha. Chito ya la le había presentado al árbitro porque le echó a López. Vamos a poner el Twitter. Vamos a poner el Twitter. Ahí está, Oscar, mirá. Ahí está, ahí está el Twitter. Lo que dice Paltía Pardo. Quiero pedir disculpas por mi mala acción hoy en el partido a mi compañero, cuerpo técnico y objetivo. No es hábito mi autor así, ni mucho menos dejar con uno menos al equipo. Fue un acto de inconsciencia y son cosas que debo mejorar. Me hago responsable de mis errores. Fue un acto intuitivo, erróneo, del cual estoy muy arrepentido. Y no sé qué dice ahí. Vuelvo a pedir disculpas. Espero sepan entender. Está bien. Es la disculpa que ayer, en plena transmisión nosotros al partido, entre Olímpia y San Lorenzo, habíamos recibido esto. Bueno, y ahora sí, vamos.